vamos vamos a hacer el recorrido natural que va a ser una persona cuando va a llegar aquí si nosotros vamos aquí a ver vamos a ver yo estoy consciente que van a venir por ahí ok esa es la principal yo estoy claro que van a ir por ahí entonces si vienen por ahí ya me están diciendo claramente de dónde van a ver el edificio si yo sé que lo van a ver exactamente de este equipo yo no tengo que darle terminación yo creo que es una fachada atractiva en la parte que están atrás pero tampoco tengo que darle una terminación viendo de aquí abajo porque está no la altura de ellos pero tampoco viendo desde ahí arriba como está el avión como a veces hacen los proyectos que lo dicen de arriba del avión cuando venía y así como se ve ese bonito entonces carlos que pasaba antes que tomábamos las decisiones de diseño desde los puntos de vista que no eran naturales para que ellos lo vean y lógicamente llegaba la gente dice como que no o cantábamos demasiado dinero tierra casa enterrada cosa que no bajo el nivel bajo el nivel 12 en la medida que tengo una esquina y tengo otra son posibilidades para yo poder hacer un concepto abierto hacia afuera a mí me interesa no tanto que cuando yo abra la puerta del apartamento se me vea el balcón como estamos los hoteles que abrimos las puertas vemos a la cama con el balcón y se ve más grande aparte también en subirlo más cada vez que entramos a una iglesia se siente más grande porque está más alta pero entramos a un cine más alto esto lo que va a pasar es que todos se monta un apartamento y sabemos que la altura promedio va a ser 260 la gente ya tiene esa referencia mentalmente no sabe medir lo que un metro cuadrado o lo que un metro cúbico pero tiene las de países alturas cuando el mío no tiene 260 y tiene elementos para 20 hay algo que dice esto como que más grande y no es más grande exactamente carlos eso es carlos la proporción porque cuando le ponen una mesa dentro del apartamento la relación de la mesa una altura del techo como demasiado diferente también más fácil para hacer decoraciones claro hacer los techos en chijero entonces se ve siempre vamos ahora cuando voy a la habitación y abro la puerta habitación de este lado yo necesito abrir la puerta habitación y que por lo menos una habitación tenga un balcón hacia afuera para que esa habitación que lo que va a tener son 11 metros pareja de 15 a 16 tiene un concepto abierto no es que va a tener un balcón porque los linderos aquí de este lado de estos linderos nos vamos a retirar cinco metros vamos a retirar cinco metros y después del balcón vamos a tener dos o sea que ese balcón nos va a poner una mesa es un mirillo ok ahora se percibe muy grande en la medida que eso pase en los espacios que son de mucha contemplación esto va para arriba fíjense que lo que estamos viendo es como aprovechamos el entorno nosotros no sabemos lo que va a pasar aquí ni allí ni allí cuando somos los primeros en una zona tenemos que buscar monopolizar en la zona planta bandera eso es plantar la bandera así de caldo que todo el mundo diga no así el que exactamente el que primero llega a la fiesta es el que mejor le va otra cosa que veo que siempre lo menciono en los vídeos el nivel de suelo este nivel de suelo que todavía no tiene la calle le falta vaya capa esta capa van a subir 11 centímetros este nivel caldo que tenemos que es que vamos a proyectar para allá pero al proyectarlo tiene que subir todavía no escalone más de manera que esas rampas saque el agua naturalmente y no se no se inunde porque entonces que pasaba antes tomaban este nivel y fallaban tienen que tomar el nivel de la calle principal exactamente ese nivel lo harán aquí y de aquí para que se va a subir eso por otro lado otra cosa el sol el sol nace y muere y yo comento el error de no tener claridad no es como lógica no es que el sol tu labor si tú pones el sol en la cama cuando el sol del día donde ponemos el área de habitaciones porque estamos diciendo que si ponemos la habitación al área derecha cuando yo no aquí no voy a poder beber un café porque el sol me va a matar bueno mírenlo un huevo todo el sol aquí se puede definir un huevo miren como está lindo yo hubiera cometido el error de antes de poner los balcones mirando para allá miren como está el sol como me bebo un café de manera que no me debe frente el sol no entra y como el sol va ahí en esa dirección las habitaciones irían desde el lado y los balcones de aquel lado esto no quiere decir que el apartamento sea más caro es que tenemos que entender todo el sol lo otro vamos al ejercicio con el tema del viento si yo tomo esta hojita y todos decimos bueno para donde va la brisa nadie sabe se hace mucha brisa pero si la suelto donde escogió entonces en esa dirección en esa dirección a esta hora el concepto abierto tiene que abrirse en esa dirección para que pueda el edificio respirar y sacar y sacar no solamente que entre esto es esto es lo que va a ser el aire acondicionado el gasto como que va y la luz también y la luz por ende entonces ahí vamos dándole cosas que ayudan a que ayudan a hacer el apartamento fresco eso es lo que va a ser el apartamento fresco entonces dígame a veces ahí hacían confusiones también que tú entrabas de día y parecía de rota un humor en un cementerio de noche hacía un cementerio de noche para la oscuridad eso es verdad y tú tenías que estar prendiendo bombillos el diente eso es verdad y qué pasó ahí qué pasó ahí por qué pasa eso por la mala mala orientación de introducción de los barrios de construir así como como el que tenía el dinero no sabe no tiene un diseño anticipado y como tú no tiene un diseño anticipado tú viene y comienza a construir y tú hagas un pedacito hoy otro pedacito mañana cuando él consiga dinero de 30 años pero que no se planificó desde abajo claro al final eso no hay forma de cambiar porque si la construimos así y no vivimos nosotros la va a pagar el que vive adentro eso es entiendo eso es lo que pasa y se va a echar la casa incómoda y qué pasa siempre alquilar la casa cuando tenga por lo menos tres cuatro meses con incomodidad yo me voy de aquí exactamente eso y no va a ser una casa estable para un inquilino tiene que ser acogedora para cuando venga un inquilino no se quiera ir de ahí y yo le pueda subir el precio es lo que dice Carlos es tal cual la realidad es un ejemplo de alquiler pero está claro Carlos porque esa es la razón o sea pero el problema ahí que lo que dice Carlos está fundamentado que cuando iban a comenzar a trabajar aquí no hubo una planificación y lógicamente eso es lo que lo paga nosotros y hay que trabajar con lo que hay donde si yo tengo que tener el ojo con ustedes y aquí si pongan mucha atención es con un concepto que se llama mimesis por ejemplo cuando yo cojo yo hablo en unos vídeos supongamos que tengo un lagarto y el lagarto para poder sobrevivir cuando se ponen sobre una mata él entiende que el color de la mata es verde y que hace él se pone verde para no poder verse camaleón camaleón se adapta Carlos a los medios de ese entorno pero si yo pongo el lagarto aquí y es azul pues se pone azul esa es la forma de él trascender de sobrevivir en el edificio de ustedes tiene que pasar algo igual el problema que pasaba antes es que hacíamos una estructura que eran de apartamentos de 3 habitaciones y era muy estática todos los muros eran muros estructurales eran muros de bloc y no me permitía a mí cambiar si no me permite cambiar y yo hago mi apartamento de 3 y mañana esto se me llena de apartamentos de 3 habitaciones pues todos están hablando a un misma categoría de clientes con lo cual me van a comparar los apartamentos míos con el que está al lado y se llama una caja de precios entonces que tiene que pasar que mi edificio tenga un concepto mimético multiuso que ese espacio de 100 metros no todas las paredes van a aguantar pesos hay paredes que si van a ser estructurales Carlos en hormigón ok necesariamente para que el peso pero hay otra que van a ser estructura más ligera y eso me da la posibilidad de yo un apartamento de tren convertirlo en uno de dos y hablarles a otro nicho de clientes de mercado que aquí es el único que puedo monopolizar supongamos supongamos que todos los apartamentos son de una habitación aquí el proyecto completo y yo soy el único de tres o me pagan lo que yo pido las familias grandes o aquí no van a vivir y ahí mi precio para arriba pero si yo soy uno más del montón me van a comparar el precio mío con los 300 apartamentos van aquí el precio para abajo ahora mi edificio sabiendo que eso va a pasar porque hoy miren que no hay nada tengo que hacer una estructura que sea readaptable en el tiempo eso es otra cosa y esto va a ser también un concepto toda esta gente que se quieran jubilar si si usted tiene uno de un apartamento de una habitación va a querer vivir aquí claro porque cuando se suba a la segunda o la primera que tenga lo que sea la persona que esté ya de jubilación va a decir si este espacio como usted dice sale así entonces esta persona va a decir no yo voy a yo voy a ir al apartamento donde está tal y tal edificio eso es lo que va a pasar hoy yo tengo que ser único cuál es el problema con la harina a carlo dice calderón yo vendo harina y es muy fácil que venga otro y diga yo vendo lo mismo entonces carlos no puede vender harina carlos tiene que vender el pastel con la receta secreta que tiene 15 ingredientes que es sabrosísimo lo que pasa con los edificios si yo sé que mañana me puedo convertir en producto commodity o que me pueden copiar me pueden copiar el problema es que después que me copian ellos no pueden transformarse y yo si me entendió que cuando yo vuelvo me transforme me transforme me transforme eso va también con lo que pasa en primer nivel estas ciudades estos pueblos esta parte comienzan así pero después el primer nivel sin quererlo se convierte en comercial no directamente pero pasa entonces si yo sé que me voy preparo para eso ese edificio que mi objetivo es sacarle dinero también la renta aparte que es mimético por dentro lo puedo transformar depende del mercado ese primer nivel lo voy adaptando a un tema comercial me voy a dar cuenta que ahora mismo por un cuartico comercial cobro el doble que por un apartamento si yo puedo entender la idiosincrasia de ese que me va a comprar pues yo ayudándolo a ellos con el ego me ayudo a mí entonces con resultados pero si no tengo claridad lo que es de valor para ellos voy a hacer las cosas en función a mi gusto y no puede ser el gusto de romero ni el calor ni lo mío nosotros lo que vamos a rentar es el mercado que está allá afuera y eso es lo que tiene que pasar aquí en esta evaluación aparte de confirmar el nivel de suelo y el ancho y la profundidad que ya lo tenemos por aquí es mucho entender lo que está pasando en el entorno y poder proyectarlo a 10, 20, 30, 40 años ya cuando esto se llene que tengamos muchos apartamentos que ya el mercado está saturado lo vendo si lo vendo ahora no lo voy a poder vender muy caro porque no tengo nada al frente yo lo construyo y lo rento y voy echándole agua a la mata cuando la mata es muy grande y tiene mucho fruto cojo los frutos y los siembro en otro sitio porque ya aquí no le va a sacar un peso más entonces lo van llevando eso en la renta